hola hola hoy vamos a hacer una cosa mira ya tenemos todo y lo vamos a mezclar más fuerte si un día lo hice pero no tuve que borrar el vídeo lo sacas es que nadie probado entonces después lo van a probar después 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 se lo estoy haciendo para alguien le puse para sacarle el punto estoy vivo pero siempre cuando explotan se mueren soy un creeper de minecraft, soy todo cuadrado y todos dicen que es fantástico todo se usó siempre las cosas explotan como estas explotan bueno entonces como lo tenemos que poner en una cosa tenemos que tener un poco más de agua vamos a hacer una cosa no queremos esto aquí vamos a hacer una cosa con esto un trato así quedarse con poquita ay si ya se quedó mucho entonces se embargan, se embargan, se embargan, se embargan, se embargan y luego se hacen un rico baño oye eso no era parte oye eso no era parte perdón por hacer este vídeo pero no gracias gracias por ver este vídeo que casi todos los vean entonces adiós es más